Puntos y Contrapuntos presenta Reservado para Con Norma Guisa El 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas y se festeja y se conmemora para llamar la atención sobre el papel esencial que desempeñan las abejas y otros polinizadores para mantener el equilibrio del planeta. Las abejas son vitales para nuestros cultivos porque su polinización aumenta y mejora la calidad de la fruta. Las abejas obreras viven un promedio de 105 días y no salen de la colmena hasta que cumplen 21 días. Y fíjense ustedes, para reunir un kilo de miel necesitamos el trabajo de 2.500 abejas. La abeja obrera realiza entre 10 y 15 vuelos diarios que pueden ser 40 o 100 kilómetros a 25 kilómetros por hora en un promedio de 21 días. Este es el trabajo que hace una abeja obrera. Así que cuando las veas, no las mates, déjalas libres. Planta en tu casa o patio alguna planta que florezca en diferentes épocas del año. Compra productos agricultores que lleven a cabo prácticas agrícolas sostenibles y recuerda que las abejas no solo producen miel, también jalea, polen, cera, propóleo y el veneno de abeja. Cuidemos a las abejas y cuidemos nuestro planeta. Yo soy Norma Guizar y esto es Reservado Para. Puntos y Contrapuntos presentó Reservado Para Con Norma Guizar